Hola Oscar, ¿cómo te va? Un gusto. ¿Cómo estás? Bienvenido a esta casa editorial. Muy bien. La idea es conocerte, que nos cuentes cómo va, qué nos espera para Tuxtla en un futuro inmediato y cómo van actuando las cámaras o qué van haciendo las cámaras con respecto a lo que tenemos en día a día. Muy bien. Pues mira, nosotros somos, primero somos la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez. Ahí hay algunos detalles que quisiera comentarte, pero empecemos con el tema de reconfiguración empresarial para el desarrollo económico. Pues es prácticamente lo que estamos haciendo en la Cámara. Esto viene a raíz de conocer a un filósofo y un economista que se llama Alejandro Zaracho. Empezó a hablar en términos financieros y entendimos que nosotros debíamos de reconfigurarnos. Y ese es el primer objetivo. ¿Cuál es el objetivo principal? Es hacer innovación incrementando la productividad y la competitividad. En datos ya analizados en Chiapas, pues somos el último en competitividad y productividad. Entonces, esa es nuestra realidad. ¿Qué tenemos que hacer? Reconfigurarnos, buscar alternativas que nos permitan hacer algo diferente. Y eso es lo que estamos haciendo en la Cámara. Estamos tratando de generar información de valor que permita hacer cambios, que permita tomar decisiones para generar bienestar. No hay como generar bienestar al sector productivo que nos permita realmente tener ese desarrollo económico en la productividad y competitividad que necesitamos en Chiapas. Y en medio hicimos una estructura, que si quieres te voy comentando. Pero quisiera empezar contigo, como toda Cámara, como toda organización, tenemos una visión y tenemos una misión. ¿La Cámara hoy en día es una de las que más asociado tiene? En Chiapas somos la Cámara más grande porque tenemos el mayor número de afiliados que hay en las organizaciones. Entonces, esto se registra, o todo se registra en el CIEM, que es un tema que te voy a platicar. El CIEM le da facultades a la Secretaría de Economía, a todas las cámaras, para que puedan tener y puedan ser ellos los que capten esta información. Y no es más que registrar esta información para que la Secretaría de Economía pueda tomar decisiones de inversión a nivel nacional. Y en este caso, en el caso de nosotros, a nivel regional. Desafortunadamente, esta política en la mejora regulatoria no ha podido llevarse a cabo concretamente. Pero a todos nos sirve. Si tú quieres ver la economía que hay en Tusca Gutiérrez, si todos tuviéramos el registro del CIEM, podríamos saber qué hay en términos de, no sé, qué productos se están manejando, quiénes están aquí, qué están haciendo y cómo se están haciendo. Cuántas empresas, de qué nivel tienes y de qué tamaño, en términos de la economía. Que eso es algo importante para nosotros. Que en el CIEM podemos clasificar la microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa y las grandes empresas. Y ahí puedes saber tus mercados. Entonces, ahí puedes tomar decisiones. Todo está aquí en el CIEM. Desafortunadamente, no lo sabemos utilizar o no hemos aprovechado la oportunidad de conocer lo que es la información que tiene ahí. Esto es como el INEGI. Nada más que la diferencia en el INEGI con el CIEM es que el CIEM es el tiempo real. O sea, el INEGI trae un rezago, dependiendo a qué busques, trae un rezago de hasta a veces de un año, tres años, meses. Entonces, este no, este hoy te registras, hoy estás en el CIEM. Y es algo que puedes tomar en acción mañana, inmediata. Te comparto. El CIEM, la Secretaría de Economía, a partir de agosto hacia atrás, nos daba la oportunidad, las cámaras, de poder hacer el registro a nosotros. Y nosotros cobrábamos. Hoy el cambio se lanza a una nueva plataforma en la cual el registro del CIEM va directamente a la Secretaría de Economía. De hecho, la emisión del timbrado del CIEM lo da la Secretaría de Economía. ¿Con qué finalidad? La realidad es que necesitamos tener más información del sector productivo. Hoy la informalidad es un problema para tomar decisiones en la economía. O sea, quizá podrías decir, híjole, pues, que la informalidad, ¿cómo lo controlamos? Pues, hay términos legales. Y te lo comparto. El CIEM, el Sistema de Información Especial Mexicano, es una facultad, no es una facultad, es una obligación por ley. Pero todo aquel que crea un negocio, no lo sabe. Tú ahorita decidiste exponer la zapatería o la ferretería o la tiendita X y no sabes que tiene su obligación. Tienes que darte de alta en el Sistema de Información Especial Mexicano por ley. Y hay una facultad de la Secretaría de Economía de llegar a tu negocio y decirte, ¿estás registrado? No, ok, tenemos que cerrar tu negocio y te tienes que dar de alta. Es una facultad de ley. Es como cuando cumples 18 años. Cuando cumples 18 años, lo primero que haces es ir a estar en el INE, quedas registrado. Desafortunadamente, esto no hay sanción. ¿Verdad? No hay sanción y tampoco lo había escuchado tan claro, preciso y simple. Porque, como dices, mucha gente lo hace sin saber o porque lo embala. Lo vi hace poquito tiempo. Gente que recibió un recurso por parte del gobierno y dice, bueno, voy a poner este negocio. Pero sin una herramienta, claro, también pasa, como dices, su vida útil del negocio es un año, dos años. Así es. Pero esto va enfocado porque, desafortunadamente, abrimos un negocio sin información. Hoy la Secretaría de Economía, a mí me gustaría que el CIEM realmente le diera el valor correcto a la Secretaría de Economía. ¿Por qué? Porque ahí generas esfuerzos de lo que vas a invertir en la región. Tú puedes enfocar recursos para desarrollar. Imagínate que alguien viniera y se le ocurriera mandar recursos como para desarrollar las baterías en llaves. Y, pues, no hay fábricas de zapaterías. No hay elementos para generar esta demanda. ¿Dónde lo sabes? Pues, aquí en el CIEM. Entonces, aquí en el CIEM son facultades de ley. O sea, sí hay una ley que marca que es obligación de toda aquella persona que abre un negocio forzoso. Entonces, cuando tú creas un RFC, inmediatamente tienes que ir a la clasificación que te corresponda. En el caso de nosotros, comercio, servicios y turismo. En el caso de los restaurantes se van a la Canirac. En el caso de los constructores se van a la CEMIC. En los casos de vivienda se van a la Canadevi. Y, así, hay cámaras específicas para el desarrollo de la economía. Ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo. Hay fundamentos legales. Desafortunadamente no los buscamos. En el Internet está bien sencillo. Y cuando tengan la oportunidad de meterse al Internet, buscar 100, se van a dar cuenta que están clasificadas todas las empresas que se han dado de alta. Y están clasificadas todas las actividades económicas que tenemos. Y eso es una herramienta para quien hace negocios. Lees o tienes una lectura de qué mercado hay en esa localidad. Y puedes hacer esfuerzos por reconfigurarte. Puede ser que hoy yo vendo relojes y el mercado no es relojes. El mercado está para alguna otra actividad. Y entonces te metes a esa actividad. Te reconfiguras. Haces algo diferente de lo que estás haciendo hoy que no te está dando resultados. Y ese es un esquema de la cámara que traemos impulsando. Es esta reconfiguración es que si lo que estás haciendo no te está dando resultados, déjalo de hacer y haz algo nuevo. ¿Con qué? Con herramientas. Y ahí es donde vamos a platicarte un poquito. A platicar. Te hago una consulta. ¿Qué tan viable ves en un futuro no muy lejano que las cámaras interactúen mucho más? Porque pareciera que las cámaras son totalmente independientes, como tú la dijiste. Una tiene que ver con el turismo, con los servicios, con restaurantes, con la construcción. Pero pareciera que van todas como muy aisladas. Esto te lo voy a poner como un ejemplo que se lo digo a mi secretario de Economía del Estado. Todos tenemos una actividad que hacer, pero en forma transversal está la Secretaría de Economía. Por eso son cámaras. Las cámaras, de hecho es el siguiente paso que te quería comentar, las cámaras tienen un fundamento legal. Todas las cámaras las rige la ley de cámaras de sus confederaciones. No fueron creadas, porque hoy se me ocurrió crear una organización de todos los zapateros y hoy vamos a hacer algo. Es importante que la sociedad también sepa que una cámara es una cosa y que una asociación es otra. Una asociación civil lo rige, sus estatutos y sus socios toman decisiones. En las cámaras primero está la ley, primero está la ley de cámaras de sus confederaciones. Tienes que cumplir con la ley y después tus estatutos. Los estatutos te sirven para guiar las actividades, pero la ley te manda, ¿no? Y dentro de la ley hay muchas obligaciones que tenemos. Una de ellas es que somos un órgano de consulta de la política pública. ¿Qué quiere decir? Que todos los gobiernos, todas las actividades públicas son consultadas con las cámaras. Deberían de ser consultadas con las cámaras. Las leyes, las políticas públicas que vayas a hacer, lo que vayas a invertir, todo lo que tengas que hacer, es obligación del área pública consultarlos con las cámaras. Facultad de ley, tanto de los organismos públicos como nuestro, de participar. Inicia teoría, está cuando estamos perfecto, pero ¿por qué no sucede? ¿Dónde se rompe el molde? Porque yo diría, y lo digo con todo respeto, desconocimiento. Desconocimientos quienes están en el área pública. O también la parte nuestra, porque la parte nuestra también es obligación participar. O sea, tú eres de cámara y tienes facultades de ley, y tienes que buscar y decir, oye, funcionario pulano, tienes que consultarme y yo tengo que participar contigo. Participar no significa ir y sentarte y oírlo. No, participar es llevar información y opinar y generar una mejora en lo que se está tomando de decisiones. La política pública siempre es para mejorar, siempre es para que nuestra entidad desarrolle. Hoy, lo que platicábamos al inicio, falta de productividad y de competitividad. Bueno, pues tenemos que hacer en conjunto políticas que nos permitan solter con este empresario que traemos. No puede serlo, ni el gobierno lo puede hacer solo, ni nosotros como empresarios. Entonces, ahí es donde empezamos la parte incluyente. Y entonces, lo que preguntabas, ¿por qué un Canirac no enfoca esfuerzos solo? Bueno, Canirac, Canadevi, CEMIC, Canaco, que sería, bueno, esas son las que ahorita me vienen a la mente. Entonces, ellos estamos correlacionados y deberíamos estar integrados en cada una de sus actividades. CEMIC, por ejemplo, ¿por qué la construcción nos interesa? ¿Por qué son los medios de comunicación o la parte donde nos permite que la infraestructura le permite desarrollar otras actividades? La cadena de valor, eso le llamamos cadena de valor. Los que están en la productividad o en la parte primaria, cómo llegar al término que nosotros vemos. Nosotros ya somos el último eslabón donde comercializamos. Por eso somos la Cámara de Comercio, ¿no? La parte del turismo, cuando hay actividades que hay que hacer en la Cámara de Turismo, la infraestructura nos interesa, los de los restaurantes nos interesa, los que tienen que ver con la vivienda nos interesa, todos estamos correlacionados. El detalle es que hay alguien que tiene que hacer ese ejercicio transversal o esa actividad transversal que es la Secretaría de Economía. Para eso fue creado las camas, lo marca la ley, la ley lo dice ahí, hay términos, fomentar la procesión gremial de los comercios y la industria. Porque todos, me faltó Canasintra, Canasintra es la parte de la industria. Y a nosotros nos interesa que la industria esté desarrollada. ¿Por qué? Porque al haber desarrollo industrial genera divisas para nuestra entidad y nosotros comercializamos el tema. Venga de fuera, mejor para nosotros. Entonces, la ley de cámaras, para dejarlo claro, todas las cámaras tienen facultades de ley y obligaciones de ley. Y todos los organismos públicos deberían de saberlo y estar correlacionados. Y esa es la fortaleza de las cámaras. Una C puede ser tomada en cuenta o no, porque no tiene facultades de ley. Si tiene facultades, en términos de que son ciudadanos, que pueden participar en la opinión pública. Pero la ley lo marca en las cámaras. Y entonces ahí, de hecho, volvemos otra vez al CIEM. El CIEM te canaliza o te clasifica independiendo de la cámara que vas a estar. Tú tienes una actividad comercial y te vas a tu cámara. Entonces, ahí, en términos generales, esta clasificación nos permite tomar decisiones. Y hoy es donde yo influyo mucho en el tema de la mejora regulatoria con el gobierno. Con nuestros secretarios de economía, tanto municipal, estatal como federal. Ellos deben de leer y tener esa información para tomar decisiones de inversión, de detonación, de emprendimiento y de la economía. Eso nos sirve a todos. Por ahí hay mucho trabajo que hacer. Primero, entender que las cámaras los rige la ley de cámaras y subconfederaciones. Ahí es donde están. Como los colegios. Los colegios, todos los colegios están relacionados o relacionados con la Secretaría de Educación. Porque son normativos. Y así como los centros patronales. Los centros patronales están correlacionados. Y su principal actividad es con la Secretaría del Trabajo. Y hay facultades de ellos dentro de la Secretaría del Trabajo. Su servidor pertenece a Canaco porque su comercialización de sus productos está en el giro de comercio en Canaco. Pero también pertenezco al centro patronal. A mi sindicato patronal, perdón. Mi sindicato patronal me representa en la Secretaría del Trabajo, en las actividades que ahí se hace. Y hay regulación y hay participación para que podamos hacer leyes ahí que nos permitan la convivencia. Yo siempre digo que esa convivencia debe estar enfocada en productividad y competitividad. Nuestros trabajadores son elementos fundamentales para desarrollar la economía. O sea, tú puedes ser un buen patrón o puedes ser un buen empresario, pero si no tus colaboradores no están a gusto, no están bien, no van a funcionar. Sí, es un conjunto. Y todos tenemos esa responsabilidad. Ahora, en ese conjunto de acciones, ¿cómo ves a la sociedad? Porque sinceramente lo platicamos hace poco tiempo y por ahí las estadísticas o los números hablan de que la sociedad prácticamente no participa de la vida ni comercial ni de las cámaras. Generalmente hay una desconfianza. Sí, mira, ahí nos cuesta un poquito la integración. Hace poco teníamos una participación con la secretaria de gobierno municipal, Magda Hans, que estaba dando una cátedra, la verdad, de mucho valor, que se llama Construyendo Ciudadanía. Y construir ciudadanía no es más que integrarse a algo comprometido. El simple hecho de barrar tu calle es comprometerte en algo. O sea, estás abonando algo hacia la imagen urbana. Pero no muchos esperamos que alguien más lo haga. Entonces, desde ahí está el problema de la sociedad. Y yo te voy a compartir algunas cosas que traemos aquí en la cámara, que hemos estado. Pues yo he tenido la oportunidad de participar en el periodo que he estado en la cámara y me he dado cuenta de algo importante. Y esto, si quieres, me salto a esto y me voy a ir a un tema que estamos. Bueno, ahí veo que está el libro del Inadén, que creo que está la Semana del Emprendedor ahora en septiembre, ¿no? Así es. Todo esto es... Bueno, si quieres, te comparto. La cámara, su función es vincular y correlacionar las actividades económicas que hay para detonar el emprendimiento y el crecimiento económico. Importantísimo lo que dices, porque muchas veces la gente no entiende cuál es el objetivo. Sí, a veces tenemos, vemos a la cámara nada más como el tema ese del pasado, que era el contrapeso del gobierno. Hoy la ley, si tú lees la ley de cámaras de sus confederaciones, nunca dice que es el contrapeso. Al contrario, es paralelo al desarrollo de la entidad. ¿Por qué? Porque como tenemos facultades de ley, entonces estamos paralelos al gobierno, a cualquier entidad, tanto sea el legislativo como el ejecutivo. Entonces, nuestra función es abonar para el desarrollo económico, ¿correcto? Todos los empresarios trabajamos para ello. La cámara tiene entre múltiples ocupaciones para desarrollar la economía, pues estamos correlacionados con el emprendimiento. Y siempre hemos impulsado que la inversión que se haga, esto viene de la Secretaría de Economía, donde inyecta recursos para generar emprendimiento y desarrollo de la comunidad. Nosotros estamos ligados con ellos, damos capacitación. Cualquier situación que alguien tenga de duda, tenemos el vínculo para despejar esas dudas, ayudarlo a que ese emprendimiento que está tratando de hacer alguien pueda llegar a un éxito, pueda llegar a un resultado. Y no sigamos siendo las empresas, que eso es muy preocupante, que tú creas una empresa y al año ya no existe, o a los dos años desaparece por si no tuvimos. Es todo un esfuerzo, es toda la ilusión, y que después esa ilusión se termina en eso, y también lo que significa, porque emprender también significa eso. Si uno no está capacitado para el fracaso, que es algo que te tienen que enseñar, después la recuperación es muy dura, y muchos generalmente no vuelven a invertir su capital para empezar un nuevo negocio. O ya no tienes capital para empezar un nuevo negocio. Mira, eso es delicado, pero la realidad es que hoy la mejor forma de hacer negocio es adquiriendo conocimiento. El conocimiento está. Nada más la única diferencia es cómo lo tengo, cómo lo interpreto, qué hago con él. Bueno, al final, aquí en la cámara, tenemos asesoría fiscal, tenemos asesoría legal, tenemos lo que tiene que ver con asesoría, tenemos disponibilidad para vincularlos. De hecho, te comparto, nosotros somos representantes, eso la ley tiene mucho que ver, en el SAT, tenemos un síndico en el SAT. Todas las cámaras, las 255 cámaras en el país, tienen un síndico en el SAT para apoyar al contribuyente. De hecho, nosotros, nuestra función es generar formalidad. Correcto, ¿verdad? Si yo soy formal y tú eres informal, tenemos una competencia desleal, ¿no? Correcto. Mi autoridad, perdón, mi facultad, como síndico del SAT, es decirle al SAT, el fulano de tal no es un contribuyente y está haciendo una actividad económica que está dañando a otra contribuyente. Esa es la aparición. Pero, sí, al final, si pones parejo el piso, pues todos, y ahí entra la competitividad, que es lo que a veces nos cuesta un poquito entender. Eso, son facultades en la cámara. Tenemos facultades de gestión. O sea, tú puedes utilizar a la cámara para gestionar y ver los temas que... Me quisiera enfocar en este proyecto que estamos desarrollando en la cámara que se llama Centro de Información Estratégica. ¿Cuándo empezó el proyecto? Estamos, iniciamos hace seis meses. Ok. Ahorita ya estamos por lanzarlo. Te lo voy a compartir muy ampliamente porque para mí esto fue de mucho valor y mucho significado en mi estancia en la cámara. Uno aprende y se va dando cuenta de todo lo que sucede en la economía cuando estás ahí. Cuando empiezas a hablar con los comerciantes, cuando empiezas a hablar con los empresarios y te empiezas a dar cuenta qué tenemos bueno, qué tenemos malo. Empiezas a hacer el foda, porque algunos lo hacemos, ¿verdad? Sí. La fortaleza de tus debilidades. Y una de las debilidades más grandes que tenemos en Chiapas, en Tustra Gutiérrez, y quizá en la mayor parte del país, es que nos hace falta conocimiento. Este conocimiento no es más que la problemática o cómo se da esta problemática y a raíz de que nosotros tenemos capacitación, nosotros tenemos cursos permanentes en la cámara. Ok. Y cursos de mucho valor y muchos de ellos gratuitos. Que muchos son para asociados pero también que los abren para externos, ¿no? Sí, eso sí. Tenemos, los cursos están abiertos para los externos, pero yo quisiera manifestarme de esta forma que es tan pequeño el grupo que se abren en los cursos que debía estar saturado por los afiliados, ¿verdad? Sobre todo que no tiene costo. En los que no tiene costo al menos, ¿no? A veces pensamos que porque no tiene costo no costó. Correcto. ¿Verdad? Pero es esto que no tiene costo el instructor, la instalación. No, y hay una mala percepción por respecto a eso. Tienes toda la razón. Tiene costo, todo costó para traerlo, para hacer la logística, para hacer toda la invitación. Todo tiene un costo. El detalle es que este es el beneficio que tienes tú como afiliado. Pero la sorpresa y por eso nace Centro de Información Estratégica. Me he dado cuenta que el 95% de la economía de nuestro municipio, de nuestro estado, es microempresario. ¿95%? 95%. Entonces datos que nosotros hemos ido valorando en la información que logramos obtener. Pero ese 95% es el que menos asiste a capacitación. ¿Por qué? Y tiene una razón. Me costó comprenderlo y entenderlo, pero resulta que un microempresario que tiene de uno, dos, tres, cinco días empleados, todos sus empleados, todos sus empleados son de valor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si hoy lo quito del lugar donde está operando y lo mando a capacitación, deja de existir mi empresa en ese término. No existir, sino deja de operar mi empresa. Entonces, yo no puedo mandar mi planilla de trabajadores a capacitar porque dejo de producir esa tarde o esa mañana de capacitación y por lo tanto no lo hago. Eso es lo que hemos encontrado. La mayor parte de nuestros grupos que llegan a capacitarse son de la mediana a alta empresa. Ellos tienen capacidad de decir, yo mando diez empleados o cinco o dos o uno. Hago el cambio y yo doy descansos. Exacto, sí. ¿No? Y entonces, ¿quiénes adquieren más conocimiento para ser más productivos? Los que están en un nivel medio para arriba. Los de medio para abajo no adquieren más conocimiento para ser más productivos porque no van a capacitarse. Y esto es un común denominador y pregunta y habla con cualquier empresario que sus empleados no los capacitan. ¿Por qué no los capacitan? Porque son de valor en la productividad del día. Ponte una paletería, está despachando la paleta o está fabricando la paleta, no puede llevarlos, no puede llevarlos a capacitarse. Entonces, ahí nace el centro de información estratégica. ¿Qué quiere ser el centro de información estratégica? Su objetivo principal es generar información de valor para la toma de decisiones de alguien para la competitividad y productividad. Es un desafío bastante grande. Suena... Por eso, yo ahorita te voy a compartir por qué. Proporcionar información de valor para la toma de decisiones que permita elevar la productividad y la competitividad de las empresas de tus clavoteares y sus delegaciones. Ok. Un punto. Vamos a aclararle a los lectores y a los que nos están viendo qué es productividad y qué es competitividad. Así es. Mira, en términos generales, productividad es lo que estamos generando en cuestiones de dinero, de ingresos y de aportamos al empígado. Y en la competitividad va generado o va relacionado con, como te diré, este tema de que generas un producto, una calidad y no una calidad o un servicio que está generando valor a alguien más. Correcto. Entonces, ahí generamos competitividad entre nosotros mismos. Desafortunadamente, parte de lo que estamos haciendo no lo llevamos a cabo por desconocimiento. Entonces, ¿qué creamos? Con este centro de información estratégica tuvimos la gran oportunidad de firmar un convenio con la UNACH. La UNACH nos, de hecho, lo comparto. El doctor Eugenio Hernández tratamos un poquito en hacerle comprender por qué la UNACH es de mucho valor para nosotros en la Cámara. Porque son, es la máxima casa de estudios en Chiapas pública en la cual genera elementos de valor, de conocimiento, genera profesionistas que se tienen que integrar a la vida productiva que es lo que necesitamos que tener con conocimiento y generen el desarrollo económico que estamos buscando. Entonces la UNACH está enfocado a generar esa productividad y genera esa competitividad con el conocimiento que tienen nuestros egresados, pero que se genere en bienestar a la sociedad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, enfocados en eso y platicando con nosotros, que nosotros somos los que estamos impulsando, hicimos ese vínculo y este centro de información estratégica no es más que estar conectado en las necesidades y lo que se está creando en el sector empresarial con el sector gobierno en las políticas públicas que nos faculta la ley y con las universidades, sea la UNACH o cualquier otra universidad que esté generando conocimiento. Y entonces, si todos los entrelazamos, pues podemos tener una información de valor. Y ahí es donde hicimos un esfuerzo. Obviamente que nosotros como Cámara, pues tenemos, enfocamos nuestro esfuerzo en comercio, servicios y turismo. Ahí al final. Y logramos, y esta es una gran noticia que yo espero que la primera semana de septiembre se pueda, tenemos aliados estratégicos en este centro de información estratégica. ¿Quién es Fomento Económico que trae el proyecto? Que traía el proyecto 2020 que ya estamos acabando en este tema, pero Fomento Económico extrae y trae información del sector primario, secundario y terciario. Entonces, al final, esta información ahí está. La única diferencia es quién lo lee y cómo los interpretas. Y partimos de la premisa que el sector microempresario no llega a capacitarse. Entonces, esta información no le llega. Esta información no la lee. Esta información no le genera valor. ¿Qué tenemos que hacer? Interpretarla de una forma que le genere valor. Ese es el gran reto que traemos. ¿Quiénes están desaliados entonces? Fomento Económico con esa información que está en investigación continua y está generando información. La UNACH con sus integrantes que ahorita te los comparto. Los organismos ciudadanos que hay muchos. Están los colegios que también tienen información de valor. están las otras organizaciones como las que mencionabas Canira, Cana, todas las cámaras y los centros patronales que son parte de nosotros. El INEGI como el rector de información digamos oficial que lo que está publicado ahí es porque tuvo una investigación o un dato. Es una investigación correcta. El único inconveniente que lo platicamos hace un momento es que el INEGI trae información muy retrasada y trae retrasada porque quizá alguien más nos ha sumado ayudar a hacer que esto sea más activo y acabamos de platicar con Guillermo Gómez de México que es el director general de Desifra. Desifra es una compañía que trae una estructura para investigar tu negocio. Te voy a poner un ejemplo. Yo decido que en esta calle hubo un local conseguí un local y decido poner una zapatería y si yo pongo mi zapatería aquí pues yo no sé qué gente pasa por acá yo no sé quiénes están alrededor qué tipo de economía hay yo no sé cuántas zapaterías tengo alrededor entonces este Desifra te permite pedir un estudio y le dices yo voy a poner una zapatería en la calle fulana de tal y cuántas zapaterías hay alrededor y te dice una cero veinte y les digo estoy arrodeado de zapaterías qué tipo de economía hay en tu entorno porque tú tienes que saber quiénes van a pasar enfrente de ti si eres una compañía que va a estar frente al público si eres una compañía que va a utilizar otros medios la accesibilidad que hay en el entorno hay estacionamiento no hay estacionamiento entonces todo eso te lo da Desifra nada más que hoy día es un poquito caro pagar tu licencia cuesta diecinueve mil pesos hace rato la secretaria de economía con en el ADEN en el ADEN mandamos un proyecto donde estaba gratuito por un año y este y ahí estaba nada más que no lo checamos entonces hoy tenemos un convenio que bueno en septiembre con Desifra y lo comparto porque es muy importante totalmente yo tengo justamente te iba a comentar algo de eso yo había escuchado y justamente cuando lo escuché le dije mira esto es muy parecido a una situación que hace Discovery con respecto al famoso socio que uno busca para su empresa y ese socio es el socio que pone el capital el que pone el capital es que te investiga absolutamente todo eso y te dice sabes que no va a tener rentabilidad o si o dale para adelante o que tengas dos o tres zapaterías es bueno porque es competencia te va a ayudar para allá va por eso le llamamos reconfiguración financiera esta reconfiguración te permite decir yo tengo un capital aquí y le voy a apostar a esto alguien que está generando emprendimiento pero estás generando emprendimiento y vas a poner tu negocio en algo donde hoy ya hay información de eso se trata de este centro de información estratégica ya hay información ya hay información de tu localidad ya hay información desafortunadamente si nos hace falta información pero tenemos información bueno hay que interpretarlo de cifra si logramos hacer este convenio es un ganar ganar ellos nos dan una parte de acceso y nosotros nos comprometemos a generar más información en sus capas y entonces nosotros ayudamos a crecer las capas y ellos nos ayudan a crecer nuestras empresas y esto para nosotros es de mucho valor la UNACH logramos tener este centro de información que para nosotros es de mucho valor porque ellos tienen un instituto de investigación jurídica y todo el tiempo nos estamos quejando de leyes cuando ellos ya tienen analizado muchas cosas nada más que quedan en tesinas en proyectos yo le decía al rector permítanos hacer este enlace y si estamos complicados con estos bloqueos carreteros ok porque no se ejecutan porque no sucede lo que nosotros quisiéramos que sucediera exactamente pues hay que ver cómo está la ley y para esto hay investigadores entonces esta correlación y nosotros con las facultades que nos rige la ley podemos hacer en el congreso una observación o una aportación o alguna propuesta correcto fundamentada y bien integrada que eso es lo que nos hace falta como organismo tiene el centro de análisis de información para el desarrollo regional y nadie lo sabe es que realmente eso es como la mina de oro aquí por ejemplo en el centro en el instituto de investigación jurídica está este el licenciado Natarén que nadie sabe pero ha hecho grandes tesinas o grandes proyectos a otros estados que lo hacen aquí en Ciudad nadie lo sabe el centro de análisis de información que lo dirige Alfredo Camacho traen estadísticas que están en el Inegi la interpretan y las valoran la UNAT sabía el concepto de cómo estábamos económicamente en 2017 ya en estadísticas y en datos pero no lo sabíamos obviamente que tampoco nosotros una primicia es conocer tu realidad para poder tomar decisiones y acciones acabo de dar en el punto en algunos momentos por ahí te dicen no lo que pasa es que no se puede todo el tiempo estar criticando hay que saber la realidad y de la realidad partir porque es muy difícil proporcionar una idea de negocio como dices tú y decir bueno pero además súmale el corte además súmale la protesta además súmale bloqueo no si le sumas todo eso entonces nadie va a invertir no hay forma hay que conocer esta información que dices y eso nos permite tener una realidad y tomar una decisión quizá hoy la decisión que estamos tomando es del lado izquierdo pero quizá lo correcto es del lado derecho pero no lo sabemos si no hay ese dato de eso se trata el centro de información tenemos el centro universidad de empresa hay capacitación hay certificaciones muy económicas que a veces estamos peleando con ellos tenemos la dirección general de extensión universitaria con esto estamos trabajando con nuestro amigo Víctor Romaya la verdad que yo le agradezco mucho esa gran disponibilidad que tiene y esta deseos de aportar algo más es una persona que ha trabajado por la universidad muy fuerte y está dando datos muy claros para que este centro de información se convierta en algo más y no solo se quede en una cámara que se integren las demás cámaras que se integren los centros patronales y pudiéramos desarrollarlo obviamente que no nace ni se hace de la noche a la mañana no es correcto pero poco a poco vamos a abonar que ya esté la idea es genial por ahí y Romaya el maestro Romaya decidió apostarle a integrar más información con las facultades que él tenga ahí y aquí tenemos a los chavos a estos egresados que pueden estar influyendo en este gran proyecto que nos pueda permitir que todo mundo pueda tomar decisiones más acertadas tenemos un capital humano increíble increíble y el centro de investigación turística aplicada que hoy desaparece en la UNACH por estrategia financiera y una estrategia y se pasa a la facultad de administración y contabilidad y ahí lo dirige nuestro amigo Jorge Trujillo también con datos del sector turístico a 20-30 años la tendencia del turismo y nosotros estamos batallando por este lado cuando la tendencia es para allá y hay que mover las fichas correctas para trabajar en ello hoy nos anuncia nuestro presidente electo que va el tema del tren para Palenque ok no sé si esté bien o esté mal pero si investigamos y tenemos información podríamos hacer lo que esté bien y podríamos mejorarlo o por hacer algo algo diferente y no quedarnos a esperar que va a ser alguien más y ahí es donde está el gran mientras se anuncia eso nosotros tendríamos que estar pensando cómo unirlo con San Cristóbal cómo estar trabajando en ello y cómo hacer que se detone el tema de proveeduría trabajar en algo en lo que sí tenemos facultades las zonas económicas especiales ya están es una realidad ok que vamos a hacer ahí esperar que alguien más lo haga ese es el gran error que tenemos y eso es lo que hace la cámara tratar de vincular esta información obviamente que pues la cámara no te la pone así peladito en la boca pues hay que trabajar para eso somos empresarios pero entre más información tengamos más fluya mejores decisiones vamos a estar ese es el centro de información estratégica y trae una serie de cosas que logramos hacer en la cámara y lo definimos en 10 puntos de acción esto te va a dar un panorama un poquito de conocer por qué la cámara debe por qué de pertenecer a la cámara y qué me trae estar en la cámara en condiciones de beneficios fue listo aclarado nosotros vamos a capacitar en eso y ahí es donde nace estos 10 puntos que traemos tu servidor desde que entró a la cámara empezó a entender como el centro de información que deberíamos de hacer que realmente generara esa transformación que queremos y el primero es capacitar una capacitación profesional e integral hay que capacitarnos pero también en el entorno que tenemos y en nuestra realidad y por ahí hay que hacer un esfuerzo dos tenemos la teoría empresarial fiscal laboral financiera legal no es que nosotros tengamos quien te va a resolver el problema no te capacitamos y te orientamos para la mejor toma de decisiones en esa problemática y que no incurras en temas legales que te puedan dañar a tu empresa el día de mañana fomentamos la formalidad y el respeto a las leyes de hecho te comparto nosotros en nuestras redes sociales en nuestros chats en nuestros comunicados no compartimos información que denigren o denosten o lo digamos que no respeten a las autoridades ¿por qué? porque uno de los principios es respetar la ley si pedimos que otro lo respete no lo vamos a respetar nosotros nosotros respetamos la ley laboral respetamos la ley fiscal respetamos la ley de como ciudadanos tenemos obligaciones y tenemos derechos y tenemos que hacer los respetarios y tenemos que exactamente pero hay que cumplirlas ¿no? ok promoción de eventos y temporadas comerciales este es nuestro tercer punto que es el más importante de la economía todo el tiempo durante todo el año tenemos temporadas comerciales eso te iba a consultar porque con respecto al turismo el otro hace unos días platicaba con una persona me dice si bueno pero se están haciendo activaciones yo le decía mira en ninguna parte del mundo las activaciones se hacen en temporada alta aquí sí aquí se hacen activaciones de un grupo en temporada alta se trae un equipo de teatro en temporada alta en temporada baja ahí ustedes vean como se arreglan gracias es que es una combinación por eso te decía de la reconfiguración si tú tomas las lecturas de toda la información que tienes entonces tú puedes tener oportunidad de tomar decisiones y ser el innovador o el que hizo el emprendimiento en el momento correcto pero si no lo tienes pues nada más estás a donde te lleva y donde lleva exactamente si el movimiento está para allá todos vamos para allá si el movimiento está para acá todos vamos para acá ese es un gran problema pero nosotros tenemos vías definidas las temporadas comerciales porque esas hay que impulsarlas de forma permanente no hay cambios empezamos desde enero con el día de reyes nos vamos al 14 de febrero nos vamos al 10 de mayo y así nos vamos sucesivamente ahorita acabamos de pasar el regreso a clases una temporada comercial para nosotros y ahorita vienen las fiestas patrias y hay que impulsar las fiestas patrias y esos impulsan ciertos mercados y son mercados que van complementándose pero como tú dices pues es que aquí hay una baja y yo tengo que hacer algo para cambiar esto pero no lo voy a hacer si no estoy organizado no estoy planeado no tengo muy pocas de las empresas y eso es algo que aprendí con Alejandro Saracho es que cuántas tenemos planeación financiera para las actividades comerciales que vamos a hacer en el año las grandes empresas las tienen y saben cuánto van a gastar en el año o en el caso tuyo por ejemplo en tu empresa tú sabes cuánto vas a gastar de papel cuánto vas a gastar en publicidad cuánto vas a gastar ya lo tienes planeado todo el año y no te puedes defasar porque si no te genera trastornos financieros pero además el cambio y la fluctuación y muchas veces nuestra economía que depende tanto del dólar va generalmente moviendo tres estándares y si esos estándares se mueven demasiado el parámetro ya es cérdida y afecta la economía de un negocio en una microempresa solo se valora el flujo de efectivo yo tengo dinero invierto no invierto y así estoy y entonces yo no sé por eso sucede que yo no sé que ya quebré pero a los dos años me doy cuenta que todo el capital que yo he inyectado aquí ya no me inyecto ¿por qué? porque me ganó la inflación me ganó mis gastos o sea no tenía controlado las cosas por desconocimiento y eso hay herramientas bien básicas y sencillas para llevarlas y esas las dotamos nosotros entonces todas las temporadas comerciales deberían estar planeadas dentro de tu negocio y es algo que nos dedicamos cuatro tenemos foros talleres pláticas del fomento y desarrollo económico zaracho por ejemplo vamos a poner zaracho zaracho no lo traemos solo porque se nos ocurrió tuvo una conferencia hace poco ¿no? sí ¿cómo le fue? muy bien y ahorita queremos traerlo para septiembre porque desafortunadamente son muy pocos los que tienen acceso a esta información y lo que quisiéramos es que fuera cíclico ahorita tuvieran acceso a algunos y ya están trabajando en ello y hoy presentárselo a uno a nuevos y entonces entre más conocimiento puedan tener nuestros amigos empresarios mejor economía vamos a desarrollar todos traemos a Alejandro zaracho traemos a Alejandro Ariza Alex Marques que lo vamos a traer entonces siempre estamos trayendo aforos que nos permitan generar valor siempre enfocado al conocimiento en el desarrollo económico los culturales también tenemos una particular que te lo platico pero nuestra función principal es desarrollar la economía por ahí estamos haciendo esfuerzo con estos foros con estos talleres estas pláticas tenemos talleres por ejemplo del INADEM tenemos talleres en temas que son súper importantes y que mucha de la población ni siquiera los conoce sí desafortunadamente en temas como como el final Nafinza por ejemplo Nafinza nos da muchas pláticas de términos financieros ¿por qué? porque Nafinza primero a él le interesa colocar dinero para el creciero pero a nosotros nos interesa que en tu actividad tengas un facilitador financiero para hacer algo más y ahí es esa vinculación que tenemos permanente con todas las entidades los bancos también tienen algunos facilitadores muchos se quejan oye es que no puedo acceder al crédito porque estoy en el buro pues sí es que esto es para gente responsable ¿qué tenemos que hacer? termina tu problema del buro hay que hacer algo es que las condiciones estuvieron muy difíciles sí todas las tenemos difíciles pero tenemos que hacer lo correcto ¿no? si no pues entonces yo no estoy en por ahí hay muchas pláticas no sé si tengo muchos problemas en el tema de que el dinero que te lo dan fácil se gasta fácil y no genera nada dinero que tiene un costo genera responsabilidad nos pasa con los cursos porque ese es un tema pero en fin todas estas pláticas de fomento de desarrollo económico los tratamos de traer para generar esta productividad hoy estamos también teniendo pláticas gracias a los convenios que tenemos con las universidades con las universidades tenemos convenios para facilitar el aprendizaje de tu familia y de tus trabajadores y se debe aprovechar porque ahí es donde está bueno es la iniciativa privada pero pues al final es un facilitador para adquirir conocimiento pero es un facilitador que en otros lugares y además como te comentaba hace un rato en otros países sale carísimo la capacitación que te den un curso de capacitación que te den un curso de inducción es decir yo se los contaba a unas personas hace muy poquito me tocó trabajar en Estados Unidos y los cursos de inducción son aparte son extralaborales tú tienes un curso de inducción de una semana así es y después de eso si pasas el curso de inducción ya es tu responsabilidad es para adelante si no lo pasas vuelves a hacer el curso de inducción y a la tercera vez que no pasaste el curso de inducción ya no puedes entrar a trabajar en la empresa muchas gracias porque tal vez no es la capacidad tal vez no es la idea o claro exactamente uno tiene las actitudes o las aptitudes eso es correcto de hecho son los tres elementos que nos interesa desarrollar que tengas el conocimiento que tengas la aptitud y que tengas la habilidad porque esto nos ayuda a ser más productivos entonces estas pláticas que tenemos estas vinculaciones de los foros es para desarrollar la economía tenemos un concepto que me di cuenta bueno tú eres experto en eso pero nosotros en la cámara traíamos una carencia que es la comunicación efectiva nos damos cuenta que nuestro sector empresarial no le llega la información no conocía de las actividades que tenemos en la cámara estas capacitaciones bueno hoy día te puedo decir que yo aprendí porque el microempresario no llega a capacitar precisamente por esto porque empezamos a llevar la información tenemos varios o múltiples medios de comunicarnos desde lo impreso como tú tienes tu periódico nosotros tenemos nuestra revista que se llama Canaco Contigo Canaco Contigo y ahí sacamos y cuando quieras sacar un artículo o algo sobre la comunicación están tus órdenes igualmente es recíproco porque la idea es que transmitamos valor para quien nos lee traemos permanentemente la UNACH en términos abarcamos varios temas como marca Chiapas como el sector turístico abarcamos todos los temas que nos competen comercio servicios y turismo pero ahí está la empresa tenemos un de alguna forma un Canaco Tips esto me nace con mi amigo Alejandro Ariza que Alejandro Ariza tiene Ariza Tips y le dije oye me agrada lo puedo utilizar copiar tu concepto hace videos en el cual te da tips para que tú puedas tomar como idea o si yo podía hacerlo hacemos pues todos los medios electrónicos o todas las redes sociales que tenemos estamos influyendo ahí y también damos un informe impreso utilizamos utilizamos los medios impresos la radio cuando tenemos oportunidad de la televisión lo hacemos entonces eso nos permite de alguna forma que nuestros empresarios conozcan y sepan de lo que está sucediendo en la cámara y el público en general ahorita estamos queriendo hacer este enlace de que pues si tú necesitas algo busca en la cámara ahí hay todos los mercados de todos los niveles socioeconómicos que pudieras tú obtener algo de beneficio tuyo promoción eso es comunicación efectiva nosotros lo llamamos comunicación efectiva porque debe de generarle valor a alguien más correcto y por ahí está estamos trabajando la gestión de alianzas de vinculación con tanto como el sector público como el privado hay muchas cosas de alianza simplemente esto que tenemos con la UNACH que tienen información ahí que nos está generando valor de este lado también el sector privado también tiene por ejemplo esta alianza que podríamos hacer en esta comunicación que nuestros empresarios pueden utilizar sus medios para hacer algo más y tú con nosotros entonces todo esto son alianzas que los trabajamos y estamos permanentemente con ellos todos los afiliados pueden llegar a presentar sus inquietudes y nosotros generar algo que pueda generar valor a alguien más y eso es en general colaboración con el sector público y privado lo que hablábamos hace rato la ley nos marca que somos órganos de consulta y promotor de políticas públicas si nosotros colaboramos en actividades que estén desarrollando la economía pues vamos a fortalecer hay algunas otras asociaciones que están haciendo actividades que yo no las estoy haciendo pero las está haciendo alguien más y las ayudamos a desarrollar ¿por qué? porque está generando valor hace poco tuvimos la oportunidad de participar en el buro de turismo promoviendo Chiapas perdón Tuxtla es Chiapas y es una figura de un producto que se está moviendo en el sector turístico de Tuxtla Gutiérrez y nosotros participamos en Mazatlán teníamos un espacio en Mazatlán perdón en Manzanillo en el perdón en el tianguis turístico que se presentó y nosotros teníamos otro espacio si nosotros llegábamos a informar allá pues íbamos a informar lo que conocíamos pero el experto era el buro de turismo entonces oye ¿por qué no vas tú en mi lugar? y ayudamos a que vayas y trabajamos en ello y se promovió entonces toda esta colaboración de vinculación que hacemos es para fortalecer las actividades que alguien más está haciendo en el sector y esa es una gran política que traemos el octavo es información y vinculación de programas del INADEM lo que platicábamos hace rato yo te vinculo y te doy información y te damos capacitación para que puede ser que tu emprendimiento detone la economía de algo imagínate que tú seas el Uber de tus tabutiores y además muchas veces el INADEM también que es algo que la gente por ahí no sabe te da herramientas que no tiene que ver con que tú digas ah bueno voy a invertir en esto no tal vez vienen a hacerte un análisis tal vez vienen a hacerte una fiscalización una consultoría o un asesoramiento en cómo invertir en el próximo año no es solamente económico exactamente y muchas veces nos traenamos por falta de conocimiento es que es del gobierno es que el gobierno hace sus trucos y todo eso está abierto para todos nosotros como Canaco a nivel nacional también tenemos algunas actividades que vinculan a nivel federal y ahí es nuestra oportunidad tenemos representatividad que es el punto 9 que es súper importante en muchos comités y consejos consultivos uno muy importante en Tuzca Gutiérrez hay un consejo consultivo ciudadano el consejo consultivo ciudadano del municipio de Tuzca Gutiérrez y pocos lo conocen y ahí tenemos reuniones todos los meses con el presidente municipal y ahí podemos ir a manifestar como comercio las actividades o las necesidades que tengamos que nuestro presidente municipal debería de observar y presentar se toman decisiones y ahí muchas ocasiones múltiples ocasiones el presidente municipal toma decisiones muy oportunas hay más que nadie lo sabe ¿qué tenemos que hacer? informarlo pertenecemos al consejo consultivo ciudadano del estado pertenecemos al consejo de seguridad del estado nosotros tenemos un lugar en el consejo pertenecemos tenemos un lugar en la ley de adquisiciones tenemos un lugar en el consejo consultivo de turismo hemos impulsado leyes y ahí estamos y ahí tenemos oportunidad de manifestarnos obviamente manifestarnos con datos exactamente con información precisa y acorde tú me puedes ir a decir y contarme una historia bien padre pero eso no está fundamental yo no voy y no lo digo ¿por qué? porque tenemos un principio que se llama responsabilidad somos responsables de lo que hacemos y somos muy respetuosos de que la autoridad debe hacer su trabajo pero también nosotros debemos de contribuir con que haga bien su trabajo y eso de que le voy a ir a decir oye es que estás haciendo esto pero no está funcionando ¿y cómo lo sabes? ¿dónde estás dudando? ¿dónde está la herramienta de medición? o sea decirlo es bien fácil comprobarlo y tenerlo entonces ¿qué hacemos? nos documentamos participamos y te lo comparto nosotros le pedimos al presidente municipal y a todo el consejo constructivo ciudadano dos elementos muy importantes uno continuidad a la política de turismo que ya traemos con Tuxtla es Chiapas ya tenemos una figura no puede venir un presidente municipal y cambiarlo mira lo platicabas hace unos días en un programa también y lo comentaban y le digo yo tal vez no le pediría muchas cosas pero simplemente que no volvamos a cambiar que se quede apasionate que se quede la imagen de Tuxtla la imagen de San Cristóbal que ya no vuelvan a cambiar los logos porque si no parece de Chile y Mole y Pozole y no hay empresa que cada tres años cambie sus logos ni su eslogan ni sus colores ni su forma porque entonces no tenemos identidad y quienes formamos parte de el día a día necesitamos una identidad ahí es donde la participación del sector productivo es importante esto que hablas de la identidad si nosotros no le damos una identidad a largo plazo no pensamos como te decía Cita por ejemplo traía ya proyectos a 30 años y esto es eso nosotros lo aprendimos de Cita de la UNACH donde nos dice pues es que la identidad de Tuxtla es Tuxtla olvídate de Tuxtla y eso es lo que vamos a promover por eso influimos mucho que fuera el Buró representándonos en Canaco eso lo pusimos en el Consejo Constitutivo Ciudadano y el Consejo Constitutivo Ciudadano que está integrado de otras organizaciones y de ciudadanos que representa a la sociedad y les pareció una buena opción y hay que defender hoy viene nuestro presidente electo Carlos Morales y hay que explicárselo y yo creo que el señor va a entender que es un señor de mucha visión y va a continuar o tal vez podamos hacer alguna modificación pero la identidad no la podemos perder y lo mismo hicimos para el tema que me compete que es tu servidor como representante de la cámara es el coordinador de desarrollo económico del Consejo Constitutivo Ciudadano que tenemos que hacer políticas de desarrollo económico que no se cambien cada vez que viene un presidente exactamente entonces continuarlo y abonar se tratan temas como el ESMAPA se tratan temas de limpieza todos los temas que trascienden en la ciudad en términos de que están afectando alguna situación por ahí los enfocamos y ahí tenemos un punto de opinión es un punto de opinión en una junta tenemos el punto de opinión continua en todos los consejos que participamos el detalle es que hay que saberlo en temas de seguridad hoy hablamos hace un momento de que hoy ya somos una metrópolis ok primero hay que saber que una metrópolis es parte del crecimiento de una ciudad o de un pueblo bueno ok y el crecimiento que trae pues trae desarrollo y trae delincuencia ah bueno ok hay que saber en que actuar y en que no actuar hoy ya no podemos tener la puerta de la casa abierta ya no hay que entenderlo correcto queremos tener abierta la puerta pues hay que poner las condiciones para tenerla abierta pero eso se hace integrándonos sumándonos a un esfuerzo de limpiar la calle pues es parte de tener limpia la ciudad hoy están rebasados los municipios para colocar la calle no el tema de la basura yo se lo decía a una persona hace muy poquito tiempo también es increíble que en la ciudad de México que es una ciudad tan grande funcione la campana y en una ciudad tan chica como Tuxla esté la basura un día fuera de la casa así es ni siquiera de la casa en la esquina si en la esquina porque es una modalidad bastante mala que se ha tomado y alguien que tiene un perro que no lo cuida va y ropa todo eso es integrarnos si yo puedo contribuir y te va a sorprender son pequeñas acciones muy pequeñas viables que todos lo podemos hacer y abonan muchísimo correcto porque somos muchos entonces el pequeño abono que hacemos se hace un mundo de abonos y eso puede generar una transformación de hecho el último punto que nosotros manejamos son 10 el año pasado le llamamos 10 de 10 pero ahí son nuestras 10 acciones principales en el cual tenemos un desarrollo también en la parte educativa cultural y social no sé si están integrando la sociedad completa eso estamos haciendo hoy que aprendimos con este construyendo ciudadanía que nos dio la licenciada Magda Hans la maestra aprendí algo diferente que vamos a empezar a desarrollar en esta semana en la cámara estamos viendo la problemática como el hoy y las soluciones como el futuro y tenemos que encaminar esfuerzos para allá porque esas son las necesidades que tenemos en qué contribuye el gobierno y en qué contribuyo yo entonces ahí vamos a trabajar nosotros lanzamos el programa de adopta un área verde y hubo un pequeño confusión de adoptar un área verde dejarlo mantenerlo tu servidor tiene del giraldillo a la Nissan esa parte adoptada y hemos estado batallando con el tema de conservarlo nos han robado las luminarias les pusimos luminarias y yo creo que la gente que lo robó piensa que es del gobierno no nosotros lo pusimos nosotros gastamos en poner la eliminación poner el cable que dices que se lo roban pues las plantitas el pasto el regarlo y todo eso nosotros lo hacemos no lo hace el municipio porque es la parte que adoptamos yo le quito esa responsabilidad al municipio para que él pueda hacer otras cosas y nosotros ocuparnos de ello pero la gente a veces no lo entiende un comentario de alguien que nos decía oye lo que pasa es que tú tienes dinero para hacerlo entonces yo le comenté le dije pues mira todos los sábados cada 15 días lo limpiamos no necesitamos dinero puedes ir a ayudarnos y así puedes ayudar en otras áreas no necesitamos dinero para hacer cosas buenas entonces por eso decía ese bueno ese granito de arena que todos podemos poner en la sociedad puede ser algo muy 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 grande y de beneficio para todos si tenemos una sociedad limpia ordenada e iluminada nos genera mejor seguridad genera mayor imagen para nuestros turistas todo el que viene aquí si nosotros sabemos hablarles comentarles toda la parte cultural que tenemos todos los 17 museos que tenemos que nadie los conoce no 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 totalmente impulsar nuestro parque la marima nuestro parque de convivencia infantil sumarse al esfuerzo por conservar un parque de ese tipo nuestro cristo de copoya nuestro zoológico cañón del sumidero impulsar el que se vayan a la cima de las cotorras aquí a copainalá a la iglesia de copainalá al gran y majestuoso presa que tenemos que es Chihuacén o sea tenemos n recursos el problema es que no lo tenemos ordenado en nuestra mente y cuando tenemos que usarlos no los usamos se nos olvida no lo tenemos en cuenta porque estamos al día a día viviendo estresado trabajando en el resolver lo mío resolver lo mío y te doy una frase que he estado analizando que la gente hace es que si no me beneficia no sirve y esa problemática lo vivimos continuamente es tan complicado como pensar en sobrevivir día a día si estamos pensando en sobrevivir nunca vamos a poder vivir y actuar en consecuencia en un futuro mejor definitivamente estamos y te comparto el último elemento que tenemos en la cámara que nace a raíz de que siempre se lo pedimos y es uno de los cuatro puntos de coincidencia que tenemos con la parte de organización transparencia y restricción de cuentas nosotros en la cámara creamos canaco transparente no es más que informarte a ti afiliado todo lo que hacemos con tu dinero tú aportas a la cámara y la cámara se gasta el dinero en esto estas acciones y lo digo muy claro porque mucha gente piensa que el presidente de la cámara cobra en la cámara es importantísimo lo que estás platicando porque ahí seguramente no vamos a tener tanta coincidencia porque yo se lo decía hace muy poco a una persona también que está en una cámara y le digo pero sabes cuál es el tema es que en el resto del mundo el presidente de una cámara cobra en el resto del mundo el consorcio de una cámara cobra porque el tiempo de esa persona vale tanto como el tiempo del empresario que está invirtiendo en que su empresa esté mejor si acá eso no funciona tendríamos que estar pensando en que por qué tenemos primero esa desconfianza y segundo no ese accionar a futuro bueno te voy a decir que hicimos nosotros como en esta administración que está presidiendo Oscar Corzo con su consejo en el pasado si se le pagaba al presidente no se le pagaba al presidente un sueldo se le pagaba sus actividades en mi administración pues traemos un derrazado económico en el estado complicado en el cual la afiliación cuesta hacerla entonces decidimos en el consejo que el presidente en toda su representatividad que hace hacia la cámara no pague nada a la cámara por ello si yo voy a la ciudad de México a representar a la cámara en el consejo con Canaco yo pago mi vuelo yo pago mis viáticos si yo voy a una junta o voy a alguna actividad yo pago mis actividades el uso de mi celular el uso de mi de mi gasolina el uso de mi tiempo mi desayuno de hecho nosotros desayunamos y hacemos una política de hacer nuestras juntas en diferentes lugares para detonar un poquito la economía y entonces todos nosotros pagamos nuestro desayuno ahorita voy con Luis Oconini que nos dio la oportunidad de nos va a dar 10 becas de Lean Six Sigma que es el centro de desarrollo para hacerle un poquito resumido toda la actividad que hacemos en la cámara que realmente hay mucho que hacer todavía hay muchas cosas que platicarte en términos de las acciones que hacemos como cámara pero todo está enfocado a desarrollar el bienestar de nuestra sociedad si generamos mayor economía generamos mayor bienestar y eso es nuestra actividad como cámara vinculando obviamente que tampoco sabemos todo ¿verdad? pero entre más nutridos estemos en la información que nos compartan mejores acciones vamos a hacer es una gran disponibilidad del consejo también quiero compartir tenemos un consejo yo procuré tener un consejo primero te comparto esto nosotros nos elegimos por votación ok no es de que alguien te ponga no es sabero eso lo cambiamos o sea tu servidor después de muchísimos años que no se elegía un presidente tu servidor las tres veces que ha tenido elección ha sido ¿todos los años se reeligen? todos los años eso lo marca la ley ah perfecto cada año tienes oportunidad de elegirte un año y reelegirte dos años más y hasta ahí tu servidor en su elección fue por votación y sus dos elecciones siguientes por votación y ahorita termino mi periodo en marzo y alguien más tendrá que ocupar mi puesto y obviamente lo ayudaremos en darle toda la información que hemos desarrollado y ojalá que pueda continuar con este gran proyecto que pues el consejo que estamos hoy presidiendo pues se hizo ¿no? lo hacemos con mucho cariño y pues obviamente después de todos esos años te puedo decir que entendí muchas cosas que en la cámara había que hacer y muchas cosas que todavía nos falta que hacer pero sumarnos todos eso es importante por ahí estamos los pequeños comerciantes ¿cómo hacen? ¿cómo se acercan? ¿a dónde se dirigen? ¿si quieren ser parte de la cámara? mira hay varios caminos tenemos en nuestra página de internet que es Canal Cotuxta tenemos nuestra página de Facebook y nuestros promotores que están visitando y también nuestro domicilio que está en la calle central entre primera y segunda norte es calle central 225 calle central norte 225 que es hacia el norte en frente del parque central ahí están las oficinas de Canaco y la verdad es que hay muchos facilitadores no solo buscan el CIEM el CIEM es un vehículo para ello pero toda esta estructura que tenemos en la cámara es para desarrollar la economía de todos los afiliados y nuestros costos son muy económicos una empresa pequeña persona física empieza su cuota anual desde 880 pesos una de las cámaras más económicas del país algo bastante importante también porque mucha gente cree que es súper caro si hay una una percepción de algo una creencia ahí que se ha se ha hecho por por falta de información precisamente es lo que estamos trabajando con una información directa y efectiva muchísimas gracias un gusto a las órdenes y estamos aquí para lo que necesitan gracias el 7 de Chiapas el medio de todas las voces pídelo a tu voceador